Si Miguel le da a Yulema tres bolis, los dos tienen la misma cantidad de bolis. ¿Con estos datos es suficiente para saber cuántos bolis tiene cada uno? No lo sé. No lo sé. Voy a dar otro dato más. Entre los dos, tienen 14 bolis. Así sí. A ver... A ver, X son los bolis que tiene Miguel e Y los que tiene Yulema. Entre los dos, tienen 14. Y ahora, voy a hacer una tablita. Miguel, Yulema. Miguel tiene X y Yulema tiene Y. Si Miguel, Miguel da tres. Si Miguel da tres, ¿cuántos tiene Miguel? X menos tres. Y Yulema, ¿cuántos tiene? Y me dicen que si ocurre esto, que si le da tres, los dos tienen la misma cantidad. Es decir, que X menos tres es lo mismo que Y más tres. ¿Qué es? Precioso. Precioso. No me digáis que no es precioso. Voy a despejar. ¿Qué hago? ¿Pongo esto bonito? ¿Cómo pongo esto bonito? Traspongo la Y. Hacia aquí queda menos Y. Y transpongo el menos tres hacia aquí, queda más tres. Así que la otra me queda, que X menos Y es igual a seis. Entonces voy a poner X más Y igual a catorce. Y X menos Y igual a seis. Voy a despejar, por ejemplo, la X de la primera. X sería catorce menos Y. Y la voy a sustituir aquí. Me quedaría catorce menos Y menos Y igual a seis. Menos Y menos Y es menos dos Y. Me queda catorce menos dos Y igual a seis. Paso el catorce restando y me queda menos dos Y igual a seis menos catorce. Seis menos catorce es menos ocho. Y ahora paso el menos dos dividiendo y queda menos ocho partido menos dos, que es cuatro. Por tanto, Yulema tiene cuatro bolis y Miguel tiene catorce menos cuatro. Que son diez. ¿Se cumple o no se cumple? Pasa usted. Si se cumple, ¿por qué? Diez más cuatro es catorce. Diez más cuatro, un momento. Es catorce. Y ahora, diez menos tres es siete, que es lo mismo que cuatro más tres, que es siete. ¿Qué es el sisio?